Tras convertirse en una de las voces más famosas de los años 90, la cantautora protagonizó uno de los momentos más impactantes y repudiados de la historia de la televisión estadounidense Cineado Connor falleció este 26 de julio a los 56 años de edad en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. La cantautora tuvo un inicio muy prometedor en la industria musical gracias a su álbum debut The Lion and the Cobra de 1987. Pero sería hasta 1990, con el lanzamiento del sencillo Nothing Compares 2U que se convertiría en un fenómeno global, el público esperaba grandes cosas de O'Connor, pero lo cierto es que pocos conocían a la verdadera artista detrás del éxito que fue Nothing Compares 2U, una pieza que ni siquiera escribió Cinead, sino Prince. Incluso esta canción, que fue creada con la intención de narrar otra historia de desamor, Cinead la transformó. En un requiem para su madre, con quien tuvo una relación muy complicada hasta el momento de su muerte, Cinead siempre fue una artista dedicada a la música de protesta, con la que buscaba generar conciencia de las injusticas del mundo. En resumen, si el público conocía a Cinead por Nothing Compares 2U, simplemente no la conocía. En este contexto, a la NBC le pareció una gran idea llevar a Cinead a Saturday Night Live el 3 de octubre de 1992, mientras la cantautora aún disfrutaba de una gran popularidad y tan solo un mes antes había lanzado su tercer producción discográfica Am I Not Your Girl, aunque con críticas generalmente negativas, aquella noche, Cinead salió al escenario con el tema Success As Made A Failure of Our Home, brindando una interpretación soberbia gracias a la poderosa voz que la caracterizaba. Para su siguiente intervención en el programa, se había ensayado que la cantautora interpretara una versión a capela de su tema Scarlett Ribbons, el cual concluiría con ella mostrando la foto de un niño hambriento.